a ver a ver qué tal buenos días no buenas tardes es la 1 y 15 de la tarde voy a esperar que se empiecen a conectar por ahí quiero ver a ver espérense no vamos a hacer esto porque yo creo que a ver a ver ahora sí vamos a abrir celeste nicaragua cómo estás buenas tardes y voy a esperar que se empiecen a conectar por ahí javier palacio cómo estás un saludo mi amor estoy aquí sentadita en mi automóvil ya mi ribera buenas tardes cómo están yo el pérez un abrazo cielo cómo estás un besito mi amor este aquí pues pasando a saludar mis amores creo que estamos en una semana bastante crucial para nuestro nicaragua bello cómo estás oye acuérdate que soy periodista vandálica pero también soy la tranquera cibernética aprovechando también para enviar un saludo bien especial a mis tranqueros hermosos a mis tranqueras bellas gracias por todo ese amor por nicaragua gracias por poner sus vidas en riesgo por nuestro país por haber puesto su pecho por haber estado luchando desigualmente en contra de un régimen asesidos si mis amores estaba perdida miren yo les voy a contar que hay veces ustedes saben todas las cosas que están pasando hay veces a uno como es como que se desanima entonces para transmitir esa energía positiva trato de estar está estar un poquito alejadita y regresar con energías positivas con ganas para transmitir eso a nuestros nicaragüenses a josé francisco pichardo maría solís cómo está buenas tardes entonces por eso me alejo yo muchachos pero si les voy a decir les quiero anunciar algo también que lo voy a hacer porque está un poquito desordenada haciendo mis live muchas personas me preguntan vanessa no sabemos cuándo te conectas no sabemos cuándo vas a hacer tus programas entonces quisiéramos que nos des un día o los días que vas a estar y la hora que vas a estar entonces decidí ayer conversando con unas amistades que lo voy a hacer todos los viernes a las 7 de la noche voy a comenzar mañana creo que no voy a comenzar mañana voy a comenzar la próxima semana este y así voy a poder estar conversando con ustedes platicando con ustedes porque honestamente mis amores a mí me gusta hacer los live cuando tengo algo importante que decir cuando tengo algo importante que informar y en estos momentos pues mis amores yo estoy con muchas expectativas con muchas expectativas en lo que está pasando en washington con respecto a nuestro nicaragua y nicaragua está pasando ahorita por un momento bastante crucial estamos pasando por momentos que van a ser este decisivos para el futuro de nuestro país entonces con eso decir no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace la alianza con muchas cosas que hace la unad pero están ahí ok y entonces yo lo que espero en estos momentos es que todos ellos tengan la sabiduría y que tengan la honestidad de realmente luchar por nicaragua de dar el todo por el todo por nicaragua que no piensen en sus bolsillos que no piensen en sus ambiciones políticas o sociopolíticas que no tienen nada de malo de eso que se los voy a aclarar todos ellos tienen su derecho a querer postularse para lo que sea pero a su tiempo yo van esa delgado no está de acuerdo en que se hagan las elecciones con daniel ortega en el poder no estoy de acuerdo con eso daniel ortega tiene que salir y después que hayan algún tipo de elecciones miren lo que va a pasar en nicaragua mis amores si nos vamos a elecciones ya sea ahorita o en el 20 21 bueno no va a ser ahorita va a ser en el 20 21 va a pasar exactamente lo mismo que en venezuela daniel ortega y compañía se van a robar las elecciones y van a seguir gobernando yo no creo que lo logren que lo logren sacar porque una cosa bien miren cuando yo soy una persona que soy creada en una democracia ustedes lo saben yo soy yo soy pro diálogo yo soy pro comunicación tengo tengo un degree en comunicación y lo aplico todo eso lo aplico muchísimo en mi vida ok yo creía mucho en el diálogo creía eso pero claro yo no conozco la política de nicaragua la estoy conociendo ahora estoy viendo que ese diálogo no sirvió de nada porque desgraciadamente no estábamos no estábamos hablando con una persona que es una persona leal que es una persona que tenga ética lego hernández román un saludo bien especial para ustedes saludos hasta cortar hasta costa rica si es martita elecciones sin daniel ortega totalmente de acuerdo contigo martita entonces ya estaba muy emocionada por ese diálogo pero ese diálogo desgraciadamente lo que hizo fue oxigenar a daniel ortega y por eso estamos donde estamos pero ya ni recordar es bueno no podemos no podemos como dice por ahí no podemos retroceder el reloj solamente podemos darle darle cuerda entonces en estos momentos tenemos que darle cuerda y que eso que tenemos que hacer mis amores estar vigilantes ok no permitir que el gremio de la empresa privada y los políticos por sus ambiciones que no tiene nada de malo pero ojo sin sacrificar al pueblo de nicaragua y aquí es a donde vamos hay información muy confusa de que algunas personas están cabilleando en contra de las sanciones otros dicen que no cuando el ruido suena es que lata de frijoles lleva ok entonces hay que dar siempre el beneficio de la duda por supuesto ustedes saben que a mí no me gusta jugar que tampoco me gusta acusar entonces recuerden que si entran las sanciones van a caer muchas personas se van a se van a tener que van a tener que ver de dónde han entrado los fondos para para muchas empresas entonces van a empezar a descubrirse y se van y va a ser una cajita de pandora entonces algunos empresarios no les conviene que entre en las sanciones porque ellos van a estar expuestos y pueden perder muchísimo dinero si es que no todo su capital porque si ha sido capital mal habido ok entonces lo pueden perder entonces por eso es que algunos empresarios o como le digo algunos criminales de cuello blanco están tratando de que no entren las sanciones para proteger su dinero sucio desgraciadamente mis amores los buenos somos muy pocos y me incluyo porque soy una mujer honesta y transparente a mí no me compran con con pesos ni con millones ni con nada yo trabajo y soy y soy feliz trabajando a mí me valen los puestos políticos no me interesa nunca lo he sido si créanme que si hubiese querido ser política yo ya tuviera un buen puesto tanto aquí en eeuu como en nicaragua lo hubiese hecho ya no me interesa lo que yo quiero ver es a mi país bien yo no voy a vivir en nicaragua yo lo que quiero es que ustedes vivan bien que mi gente esté bien que mi país sea próspero y para que mi país sea próspero tenemos que tener gente íntegra tenemos que tener gente con ética tenemos que tener gente no sólo con 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 ética y que sean íntegra también tienen que tener humanidad y tienen que tener decencia amor propio y amor por nicaragua pero cuando sólo están pensando en los signos de dinero y en el poder créanme que me da tanta pena por estas personas porque no tiene nada de malo que tengan aspiraciones políticas pero que que se ganen esos puestos que no sea por por pactos debajo de la mesa ni por pactos sucios que que engloden a nicaragua que la sangre de júnior gaitán que la sangre de yeral vázquez que la sangre de albarito conrado que la sangre de sandor lomos del que la sangre de este muchacho mayor que porque aquí traigo su su tiradora no queden impunes que todas esas vidas que se han perdido que todas esas vidas también que ahora están destruidas porque perdieron sus casas perdieron sus trabajos perdieron a sus familias que todo eso no se pierda por por culpa de un pequeño gremio que están buscando por sus beneficios yo esto no es personal mis amores esto no es personal no es personal yo lo que quiero que entiendan es que es que tenemos que velar por nuestro nicaragua para que en esta nicaragua pueda prosperar y que debemos de dejar atrás a todo lo corrupto a todo lo sucio a todo lo oculto recuerden que todo lo que es oculto no es bueno no es bueno mis amores lo transparente lo transparente es lo que es lo que es lo que debe prevalecer entonces cualquier persona o cualquier grupo que anda haciendo cosas escondidas créanme que eso no está bien disculpe isabel alemán gusta usted está haciendo alguna pregunta acerca de vanesa delgado yo le respondo no soy presa política no tengo que ser presa política para hablar de nicaragua nací en nicaragua si es a mí que se está usted refiriendo verdad gracias a dios créame porque yo no hubiese querido estar en el lugar de ninguna de esas maravillosas mujeres que que esté que estuvieron presas por todas las atrocidades que se les hicieron así es que yo solo pido en estos momentos sabiduría a todos esos hombres y mujeres que están allá en washington que pongan a nicaragua como su centro pero que ante todo pongan la lealtad la honestidad y la ética en todo esto y se habla de un dinero desgraciadamente mis amores esta lucha se ha prostituido tanto que sea que sea que sea puestos realmente sólo por dinero y poder dinero y poder eso es todo lo que estamos viendo ahorita esta lucha en nicaragua mis amores el dinero y el poder desgraciadamente entonces yo solo les pido a estas personas que pongan el dinero y el poder hacia un lado que hagamos justicia que hagamos las cosas que tengamos que hacer se pueden se pueden hacer otras cosas no se puede poner un gobierno de transición se puede hacer una constituyente yo no soy política pero más o menos he estado averiguando estas ciertas situaciones se puede se puede hacer la desobediencia cívica que no nos han querido ayudar con eso porque no nos ayudan o sea van a perder ustedes están diciendo que con las sanciones el que va el que va a estar mal por si el pueblo está mal desde ya al que no le importe a daniel ortega y a todas las personas que tienen sus millones mis amores el pueblo ya está mal y el pueblo va a ponerse peor créanme que nicaragua va la situación económica nicaragua se va a poner peor que en venezuela que no nos engañen estas personas que porque dicen que las sanciones van a arruinar al pueblo el pueblo ya está ya está este arruinado es más quiero hablar con un economista estoy tratando de buscar algún economista para que para que nos ilustre y nos explique exactamente cómo se va a estar dando todo esto de la situación económica nicaragua y un y un economista que no tenga partido o sea que no esté ni con la izquierda ni con la derecha sino que sea neutral para que para que nos para que nos ilustre no nos dejemos engañar mis amores no nos dejemos engañar aquí toda esta lucha está prostituida y todo es por el dinero y el poder ahora mi confianza está en los campesinos en el movimiento campesino mi confianza está en ellos porque sé que son hombres transparentes porque sé que son hombres con con un corazón puro son son hombres que que realmente han demostrado durante varios años que no han sido comprables y tengo la fe y tengo y tengo la esperanza en que ellos van a seguir en esa línea en que ellos van a seguir en esa línea y que van a luchar por nicaragua que van a luchar por el pueblo que no van a a permitir que por las aspiraciones de unos pocos nicaragua sea sacrificada nicaragua entera sea sacrificada porque créeme que si el régimen tiene sus partidarios está muy bien pero la mayoría no quiera darle rota en el poder eso todos lo sabemos ok te manda salud de hay un besito látigo vandálico dios te bendiga mi amor que dios me lo bendiga a todos los que están ahí si es que yo en este momento mando luz mando todo mi amor mando todo mi cariño todo mi respeto y toda mi esperanza al movimiento campesino a nuestro líder medardo mairena medardo que dios te bendiga que dios te ilumine que dios te dé la sabiduría que dios ponga cada palabra en tu boca para que tú puedas tocar corazones en washington a las personas correctas que toques esos corazones y que vean la necesidad del pueblo de nicaragua él tiene que salir tenemos que dejar ese mensaje claro en washington le pido a todos ustedes que empiecen a hacer los tweets al departamento de estado al presidente donald trump a todos los congresistas de cada de cada lugar de los estados unidos donde hay un nicaragüense por favor empiecen a hacer eso porque tenemos que dar el mensaje claro que no queremos elecciones con daniel ortenga en el poder no lo queremos ahí así que mis amores que dios me lo bendiga que dios me lo guarde que vivo en este nicaragua libre que vivan los hombres y mujeres nicaragüenses valientes que sé que hay muchos y que están 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 con la esperanza de tener un mejor mañana y de tener una mejor nicaragua chao mis amores nos estamos escuchando un besito acuérdense el próximo viernes ya a partir a las 7 de la noche ok 7 de la noche hora de nicaragua que a ver no 7 de la noche hora de nicaragua exactamente aquí en eeuu serían creo que las 5 de la tarde ok mis amores un besito que dios me lo bendiga y que viva nuestra nicaragua libre chao